Samuel Pineda con Dafne, la italiana, en la plaza típica de San Pedro Sula. Foto musical de la Maribu Sula Internacional. Samuel Pineda se ha paseado por todas las pistas de baile de San Pedro Sula. El baile todavía no ha comenzado. Grandes bailadores de San Pedro Sula. El baile 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 de San Pedro Sula. Dafne nació en El Progreso de Gork. A los tres años se fue para Italia con sus padres. El baile de San Pedro Sula. Desde San Pedro Sula para el mundo Samuel Pineda con Gafne Gallardo La italiana Samuel Pineda con Gafne Gallardo En la plaza típica de San Pedro Sula, carriadas bailables Música cortesía de Free Star Band Filmación Luis Eberhard San Manuel es hijo de Horacio Pineda Más conocido como Don Pache El barrio Las Acacias Por W ?" Or Mercedes A La Lucha Hay 4-2 1-2-3-1-5-6-6-7-10-12-5-4-4-16-4-5-6-7-10-12-1-10-12-5-6-12-9-10-11 GaN?" Outro